Aquí estamos a la espera en la pila Vamos a ocupar la celda, ábrela ya ¡Ahhh! ¡No voy a operar de la celda! ¡Ahhh! ¡No voy a operar de la celda, estamos! ¡Ahhh! Aquí tenemos a dos ridículas bailando Hay una bagna para tú Tenemos tres ridículas bailando Nintendo No entiendo cómo se atreven a eso Chambito al diablo Y después pregunta, ¿Puedo tener que coger al presidente? ¿Puedo tener que ser justo? ¿Puedo tener que coger? No, perdón alcalde, hace poco sería Esa es la exposición televisora, hay una paciente ¿Puedo tener que coger? ¿Puedo tener que coger? ¿Puedo tener que coger? y